FM 89.1 Radio Universidad Con algunas visitas en esta tarde, en este martes, vamos a darle la bienvenida, está con nosotros el doctor Daniel Martínez, el rector de esta universidad. ¿Cómo le va, Daniel? Un gusto, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar acá. Que viene también con visitas, están recorriendo la universidad y preparando algunos proyectos. Y vamos a presentar también al cónsul de Italia en Morón, que es Giulio Barbato. ¿Cómo le va, Giulio? Un gusto. Buenas tardes, un gusto. Bueno, Daniel, nos has presentado aquí a Giulio, no sé si quieren contar en conjunto de qué se trata la visita. Sabemos que hay algunos proyectos que están preparando entre esta universidad y en relación con el cónsul en Italia también, con otras universidades. Bueno, básicamente nosotros siempre con las universidades italianas tuvimos una relación histórica. Y bueno, en este caso vino el cónsul para continuar esta relación, para establecer dos proyectos importantes que tenemos que ir elaborando y coordinándolos con las fechas y con dos temarios que son interesantes. Pero él que está acá lo puede contar. Giulio, sabemos que tenés poco tiempo, pero tenemos aquí unos minutos al aire. Sí, realmente contanos de qué se trata este proyecto, cuáles son las expectativas y un poco cómo se viene abordando. Sí, para nosotros, para Italia, es muy importante reconectarnos con los jóvenes de nuestra circunstancia. Y uno de los proyectos es la idea de crear una ventana sobre el país Italia, desde la cual los jóvenes puedan ver cuál es la Italia contemporánea de hoy. Y entonces la idea es de crear un ciclo de encuentros invitando de Italia profesores, docentes, profesionales, que puedan contar qué está pasando en Italia. En distintos sectores, economía, derecho internacional, puede ser periodismo, literatura, de manera de dar una visión y actualizar el imaginario que los jóvenes de Italia, que vienen de sus abuelos y que realmente no es la realidad ahora. Y bueno, empezamos con conectarnos con la Universidad de la Matanza Pública para organizar dos encuentros y empezar a recrear estos vínculos. Estás conociendo recién ahora la universidad. ¿Qué te pareció? ¿Cómo la encontraste? Acabamos de hacer un petit tour, un piccolo tour. Me parece una universidad muy dinámica. Y entonces espero mucho de esta conexión. Bueno, esperemos que se pueda dar y que obviamente esta visión o estos proyectos que está preparando, repetimos, Julio Barbato, que está con nosotros el cónsul de Italia en Morón, y que tiene esta conexión con la universidad, esperamos que sea próspero. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Ahí está. Hasta luego. Estuvo con nosotros aquí Julio Barbato, el cónsul de Italia en Morón, acompañado por el rector de esta universidad, por el doctor Daniel Martínez, y estos proyectos que se van a llevar adelante, o estos convenios que se empiezan a realizar para la confluencia entre las universidades de Italia y de la Argentina, en este caso aquí en la Matanza. Desde la Universidad Nacional de la Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.